¿Qué quieren meter aquí? ¿Estos productos o bien de productos? ¡Sí! Tiene que ser un ambiente que ser marrero. Gracias, me imagino. Gracias. Ok. Tiene que ser marrero esta reunión. Esta red, en pocas necesidades, solamente necesitan nueve multiplicados. Nada más. Nueve multiplicados. ¿Saben ustedes que nueve es el número perfecto? Y siempre me dicen, ¿por qué hubo le puso nueve y no puso diez? Que es un magón y dolor. Puso nueve. Y a la vuelta del tiempo me dijeron, ¿sabes qué? Nueve es el número perfecto. ¿Por qué? Porque tú lo multiplicas sumando a los números que aparecieron, que te da tres. ¿Y sabías? Nueve por nueve. Oseenta y uno. Ocho y uno. Nueve por siete. Sesenta y tres. Seis y tres. Nueve por cuatro. Tres y seis. Nueve por diez. Nueve más cero. Nueve por seis. ¿Cuánto? La nueve por dos. Dieciséis. No me preguntan nada. No me preguntan nada. No me preguntan nada. ¿Y qué? Ciento ocho. Ciento ocho. ¿Ocho y uno? Uno más cero por ocho. ¿Dónde por dos? Hagan comparaciones. Pongan mil cuatrocientos veintiocho punto treinta y cuatro seis siete por nueve. Y luego sumen todos los números. ¿A qué obedece? Vaya, ustedes. Pero, ¿será coincidencia o no será? Pero para mí no es el número perfecto porque es el número diamante. ¿Estamos de acuerdo o no? No es el número perfecto. Sí, sí, sí. Pero, ojo. Ojo. ¿Quieren que nueve se suele para hacer un segundo? Sí. Muy común. Puntos. nueve, nueve, nueve la colita se mueve ok ya lo jugaba nueve, nueve, nueve la colita se mueve tienes que mover la cola tienes que andar tienes que ir a la vida tienes que practicar saca el techo, levanta la cara sonríe, pega los dientes saluda a ti con todo y tu timidez ¿qué más daño? ¿ok? bien estos nueve los vas a construir y a los nueve los vas a enseñar y aquí viene otro concepto que para mí es importante y es tú traes a los jugadores de tu pueblo que son nuevos los pones a jugar en terceras elecciones luego pasa una segunda lo más difícil es un cuadro titular y nada más es un centro más la banda y para que alguien de los que salen en tercero y somos en segunda pasen para y el día que se sienta en tercero y el día que se sienta en esa cancha el día que se sienta en ese y el día que se sienta en ese nombre y el día que se sienta que vive y que le ha ido a la prisión y que tiene la oportunidad de su vida ese día Y así vivimos los más desconectados. Ese día va a jugar lo que nunca en su vida se imaginó hacer. ¿Me lo creo? Así que mire, no nada más hacerse ese mismo. Es el que se aparta, el que se ve en ti. ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba haciendo yo? Estaba haciendo mis prenderes internos en mi vida. ¿Ya? Agarro líderes, no de los grandotes, no de los que están en el frente, pero de grandes. Agarro los medianos. No me importa si dan mucho dinero o poco. Me importa si están así, así o así. Si están abajo y están así, ese es el que quiero. Si están en el medio y están así, ese es el que quiero. El que trae orden es el que está arriba y está así. ¿Entienden? Porque hay unos que están arriba y están así. ¿Están de acuerdo? Hay otros que no medianos y están así. Y hay otros que están abajo y van así. Lo importante no es cuánto ganan. Lo importante es qué dirección traen, qué actitud traen. ¿Están reivindicados? ¿Están sin banco? ¿Están haciendo eso? ¿Están bien o no? Sí. ¡No! un manía y las primeras cosas de panomáticos y acomodar las cosas, tomar frisiones, tu guarda rumbo, tu puerto de guerra, han visto en la guerra que los verdaderamente estrategas de guerra están en un puerto con pantallas comunicados con todos sus aviadores, generales, cohetes, barcos, satélites. ¿Han visto? Ok. Ese que está ahí, él es el indignado. Eso significa que ustedes, además de la volantea, además de la venta, además de la venta. Y este concepto, apúntenme, se llama trabajar abajo y arriba. ¿Qué significa abajo? No, me voy a buscar vecinos, amigos, primos, con todo el mundo, platico por el deseo de todo el mundo. Me escribo, pero yo voy a ser, me lo llevo al centro de transporte, que doy el entrenamiento, hablo, hablo con la oportunidad, hablo con la gente en su casa, y hablo con el teléfono. Al día siguiente siento gente que no oye a nadie. Al día siguiente el que estaba comprando y ya se me desapareció. Me vuelvo a hablar. Hablo otro día y voy por mis puntos, voy por mis productos. Estoy calificando el traje, estoy calificando el traje. Eso es, en la calacha, en el trabajo del soldado. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Ok. Además, te metes el vestido. Te quitas el trabajo del soldado y te pones en general. Ok. Y, como general, te vas a seguir. De todas tus negocios le vas a decir, tenemos un invenso y el general manda. ¿Qué le vas a aplicar? Lo que él hace es soldado. Eso es todo. Estamos de acuerdo. Es cuando va a empezar aquí conmigo. Y ya como general va a quitar, se va a ponerse en un poste, se va a poner en un traje, al tamaño de un tiempo. Un evento de 10 gente, de 50 gente, de 200 gente, de 10 personas, los que ustedes buscan imagen. ¿Está acá o no? Y ya como general, la gente va a verte así. Y va a decir, ¿qué le vas a soldado? Yo tengo razón. ¿Sí? ¿Y luego general? ¿Sí? Si él puede, yo puedo. ¿Me entiendes? Entonces, empieza a militar. Y empieza a creer que la gente que son soldados por la vida. Empieza a hacer el intento por hacer sus conferencias. Necesita nueve edificios. Nueve. Nueve. Nueve gigantes. Nueve monstruos. Nueve imparables. Nueve locundores. Nueve traltones. Nueve acorazadores. Nueve. Nueve lui. Nueve elefantes. Nueve dinosaurios. Nueve elefantes. Nueve rinocerones. Nueve elefantes. Nueve elefantes. centros. Ninguno de ellos viene hecho. Tú lo vas a hacer. De dos maneras. Ejemplo. Y reconocimiento. Tú eres el ejemplo Lo reconoces, lo reconoces, lo reconoces Lo reconoces, lo reconoces Atrévete a decir a la vida Que es más grande Y que es mejor Atrévete Atrévete a decir Señor, buenas tardes Tengo muchas ganas de decir muchas cosas No puedo estar aquí parado Queriendo aquí una persona que está teniendo un espíritu Ayúdame, ayúdame, ayúdame Y siéntate en su lugar Que pase bien Le van a tener las cámaras Lo estás poniendo a practicar ¿Estamos de acuerdo o no? Ok Si haces eso No duele a aparecer De ser enalgo De ser enalgo Ser chiquito se hacen Elefantes Elefantes Se hacen Dicocionólicos Se hacen Locutobras Se hacen Imparantes Y luego viene Que el síndrome del adolescente Ese es el que dice usted Quiere competir contigo Igual que la versión fue el papá Ahora te voy a demostrar papá Que yo soy el mejor de ti Y que yo tengo razones Y que yo ya fumo Y tomo Y ya manejo Y me meto el acelerador Y se me van a camaner Va a pasar También va a pasar ¿Quién es el líder grande? El que tiene la capacidad De ver cómo no es el cuerpo Y entender Que es un proceso Para poder mirar A ese cuerpo Pero hay distribuidores Oficiales Que se andan bloqueando Por todos esos distribuidores Ah, es que va a ser muy estresido Malarresido Oficiales Deja 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 Y luego Se hacen Y cuando se hacen Deja ¿Qué les puede decir Nada 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 ¿Qué quisiera decir De esa organización? Que ya no tengo Dicidades Pero alegre A él Te molesta A mí si lo has visto Güey Ya no es el servicio De ellos Antes se va a seguir Ahora se va a seguir El más Transimiento A vos A tus Familios Ya no a ti ¿Sabes por qué? Tú es que Esas mejores Que tú Esas novedades ¿Estás de acuerdo? O a lo mejor Esas novedades ¿Qué más da? Son de milita ¿Estás de acuerdo? Te puedes ir a un centro De soporte Pero no te puedes ir De mi niña ¿Has de acuerdo a vos? No se trata de eso Se trata de tener Transaviduría De ver ¿Vas a escucharte? Van a escucharte Y van a decir No Ya no te voy a ir No te voy a ir No te voy a ir Oh ya No ¿Qué te arriesgas? Solamente Querer Solamente Seguir 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 Solamente Seguir 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 Y cuando Tú Lo sigues Seguir 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 Porque el amor Es el vínculo De respeto Más grande Que se puede Altener Cuando tú le das un moral ¿De acuerdo? Una madre ¿En qué lugar la tiene? La patrón ¿Estamos de acuerdo o no? La madre Bien Entonces A ver Amiguitos 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 Gracias.